Hacerte de la vista gorda de que en la República Dominicana, al finalizar el gobierno del presidente Medina, había Luz 24-7. Como lo que va a hacer es que en sus casas son las que se reúnen para este tipo de cosas. Se hablaron de 500 casos, que son casos falsos obviamente de corrupción. Y bueno, ¿cuáles se les vendió una mentira a este país? Porque este gobierno llegó a través de mentiras. Solamente hay uno que ha sido sometido a la justicia y ya fue descargado. Cuando los demás que fueron sometidos a la justicia del Partido de la Liberación Dominicana ya van para cinco años, pues este año cumplen cuatro años, el primero. ¿Quién instrumentó esos expedientes? Averigua. Jenny Bernice y Miriam Germán se prestaron. Pero no toma decisiones ahí, la decisión es la toma hipólito. Están pasando cosas, yo no diría que extrañas, para mí son previsibles en el Partido de la Liberación Dominicana. Y esto impacta en el juego de poder. No podemos ser mezquinos. Esto impacta en la fuerza del pueblo. Porque la mayoría de los que se van del PLD, pues ya ustedes saben que dan a parar allá. Impacta también en el PRM, porque sería interesante de cara al 2028, mantener a la oposición dividida. Quien sea el candidato del PRM iría más fácil en esa vuelta. Tengo frente a mí a Jorge Minaya, aspirante al Comité Político del PLD. Una persona que conoce esa organización por dentro. Y vamos a auscultarla un poco más. Jorge, de inmediato. El PLD está exhibiendo una tendencia a la baja en su representación en el electorado. El último porcentaje que sacó, que fue el de las elecciones, me sorprendió a mí. Yo esperaba que el PLD sacara entre un 15 y un 20. Nunca un 10. Pero más asombroso es saber que a última hora, el candidato, Abel Martínez, tuvo que sacar de abajo para poder llegar a los dobles dígitos, porque si no lo hacía, se quedaba en un 8. Esa tendencia a la baja del PLD, ¿cómo se puede explicar? Y que ustedes queden bien parados. Bueno, lo primero es una instrumentalización del aparato judicial en contra del Partido de Liberación Dominicana, donde aparentemente solamente en los últimos 8 años en la historia de la República Dominicana ha habido actos de corrupción. Por otro lado, una campaña agresiva, el uso de 10.000 millones de pesos en publicidad del gobierno, la mayoría en compra de periodistas, atacando. Y pues usted ha visto que aquellos que se hacían llamar defensores de la patria y que se exaltaban en la Plaza de la Bandera y en otras marchas vestidos de verde, hoy son asalariados del gobierno actual. Y por otro lado, de hecho, están escribiendo libros con un hueco en la memoria de los últimos cuatro años. ¿Te refieres a Marino Zapete? Ya yo en mis redes sociales me manifesté en contra de eso. Lo repito, nunca he creído en personas que se ufanen, que se autoproclamen en términos morales y éticos como un referente. O sea, Marino Zapete se ha proclamado él como un referente moral de República Dominicana. Y eso es de lo más asqueroso, literalmente hablando, que pueda ser un ser humano. Autodefinirse él, o el que sea, en este caso él, como un referente moral. Algo sencillamente asqueroso. Continúa. Bueno, entonces, si tú a todo esto le sumas una serie de endeudamiento para financiar programas y asistencias sociales del gobierno, una compra masiva de cédulas que se evidenció y se documentó en las elecciones pasadas, todo esto te da el traste de una población empobrecida, confundida. Y yo entiendo que si el PLD tiene una tendencia a la baja, como tú dices, la tendencia al mal momento que está viviendo el pueblo dominicano es mucho más de llamar la atención, digo yo. Creo que los ojos de los medios de comunicación y los ojos de la sociedad dominicana deberían estar más enfocados en la situación que vive la República Dominicana. Imagino que eso último tú lo dices con malicia sana, porque usted sabe perfectamente que los medios no tienen interés de enfocarle a la gente. A los medios se lo llevan a enfocar a la gente algo en específico, algo determinado. Claro, claro, pero por ejemplo, hay un compromiso social en todas las actividades profesionales, o debe de haberla, por lo menos ese debe ser el ideal, de que exista un compromiso social. Tú como empresario, tú como comunicador, tienes un compromiso con la sociedad. Entonces, tú no puedes hacerte de la vista gorda de que en la República Dominicana, al finalizar el gobierno del presidente Medina, había luz 24-7, y ahora lo que hay es una tanda de apagones, una tarifa eléctrica más que quintuplicada. El que pagaba 800 pesos está pagando 10 mil pesos hoy, está pagando 7, 8 mil pesos. Aquí ya la luz eléctrica no solamente es eso, sino que, por ejemplo, en la parte de este, donde el caos es brutal, se han hecho denuncias de más de 200 mil usuarios con alteraciones de factura eléctrica de parte de la administración de esa empresa. Y aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de que se ha hecho una campaña para empequeñecer al PLD, y el PLD simplemente está en un momento diferente de la historia. Pero déjame hacerte una sugerencia. No sé. Vamos a ver que yo sea un pantagruel. Pero ven acá. Si el blanco del gobierno es la obra de gobierno de Danilo Medina, que yo en particular, amén de lo tanto que he acabado y criticado a Danilo, no tengo problemas en reconocer sus luces. Punta Catalina fue una de ellas. El 9-11 fue otra. El sistema de asistencia vial. Y Danilo se manejó magistralmente. Es el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana. Para mí, el mejor gobierno de la historia fue el gobierno 96-2000, el primero del PLD, en donde Danilo Medina tuvo mucha, 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 mucha influencia. Entonces, pero bueno, el sistema de asistencia vial. Pero el elemento que nunca se le va a reconocer a Danilo, y que fue por la milla el mejor, y en donde quizás superó a Leonel, a nivel de estadista, fue en cómo lidiar con las apetencias del sector empresarial versus las demandas sociales y todo eso. O sea, cómo tú lidiar, cómo tú dejar a los empresarios, a la oligarquía hasta cierto punto, lucrarse sin que eso te arrastre a ti a un momento continuo de inestabilidad. Porque si tú le dejas todo al empresariado, difícilmente el empresario, lo sabrá, pero no son todos, pueda tener ese termómetro de decir, no, espérate, aquí no, porque si hacemos esto, entonces va a pasar por aquí, no tienen eso. Entonces, Danilo supo equilibrar eso. La sociedad y el empresariado. Eso fue lo mejor que él hizo. Y nadie va a salir a decir eso. El sentido del equilibrio que tenía Danilo. Ahora, yo te repito a ti, o te digo, si el problema de la narrativa es Danilo, la corrupción, coño, él ya tiene ocho años de gobierno. Está imposibilitado. Y me parece a mí que el PLD tiene material joven ahí. ya terminen de arriesgarse. Terminen de... Pero eso es igual que tú digas que otros partidos, por ejemplo, el Partido Demócrata pueda prescindir de Barack Obama en sus filas. Eso es lo mismo. Pero Barack Obama, perdona, Barack Obama no está aspirando a la presidencia. No, ni el presidente Medina tampoco. Barack Obama no está saboteando. Barack Obama no está con una actitud de espérate. En todo caso, aquí todos los partidos políticos tienen sus recursos humanos más probados, más entrenados, y con más experiencia al frente de su organización. El único partido que uno puede tenerlo es el PLD, según la sociedad dominicana. No, parece ser que el único partido que no puede darle oportunidad es el PLD. Ok, entonces, ¿quién es el presidente de la Fuerza del Pueblo entonces? Vamos a suponerlo. Leonel... No, espérate. ¿Quién es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano? Leonel Fernández, no es ejemplo, porque Leonel Fernández va en la misma línea que Danilo. ¿Por qué? La única razón por la cual Leonel no se ve entrampado en lo mismo Danilo... ...de los principales cuatro partidos del sistema, el Partido Revolucionario Dominicano. Ajá, continúa. Tiene a Miguel Vargas. ¿Y por qué tú no hablas del PRM? Porque el PRM tiene paliza que si es un hombre joven pero no toma decisiones ahí. Y la decisión la toma Hipólito y la toma Luisa Binader. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote, de lotería y don, de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 está hambre, me dio Dios mío. No me hagas eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería pero sabías que Lote don tiene cuatro presentadoras de sorteo que tiene cuatro ganadores millonarios de veinticinco millones de pesos con el agarre cuatro y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario bien de cuatro. Póngame un agarre cuatro por favor. Anote. Cuatro cuatro, cuatro ocho, cuatro nueve, cero cuatro, cuatro cinco. El PRM es un ejemplo de éxito que le da en la cara a lo que tú estás planteando. No, pero que eso es un éxito relativo porque tú estás hablando de un éxito que viene de la división del PLD y del apoyo de una de las facciones del PLD. Eso es un éxito que la fuerza del pueblo fue unido con ellos. O sea, es un éxito parcial. En política, en política, la división es constante y siempre se capitaliza. No, es que no se está criticando nada. Lo que te quiero decir es nosotros no podemos venir ahora que nosotros ahora somos el PRM. ¿Por qué? Porque el PRM tiene... No, nosotros somos el PLD. Un liderazgo joven. Tenemos una identidad. Tenemos liderazgo jóvenes también, pero todavía tenemos un presidente que es el mejor estadista de la historia de la República Dominicana, que ha hecho la mejor obra de gobierno en este país, que tiene muchas cosas que recibir. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un estigma comunicacional basado... Estigma, dices. Sí, un estigma que ha puesto por los medios de comunicación basado en una inversión económica que está haciendo el Estado, del cual nosotros no somos partícipes. O sea, a mí ningún comunicador me va a vender a mí que el gobierno de Danilo fue malo, pero se lo puede vender. Yo no he dicho eso. Yo he dicho eso. Yo. No, no, tú estás diciendo lo contrario. Tú estás diciendo que fue bueno. Yo te dije sus puntos buenos. Sus puntos buenos. No estoy diciendo de ti. Estoy diciendo de los comunicadores que están en la norma del gobierno. Ahora, no lo sabía si tú estabas en ese grupo. Espero que no. Pero no estoy diciendo de ti específicamente. Estoy diciendo que aquí, y tú lo sabes muy bien, porque te puedo decir fuera del aire nombre de comunicadoras. ¿Sabes que esta es la plataforma política más exitosa? Tienen, yo lo sé. Y te felicito, te felicito. Mira, y perdona, Mario Herrera. Yo tengo un nombre de comunicadoras que se hacían vender comunicadoras como estandarte de este país. Y comunicadoras era que en sus casas son las que se reúnen para este tipo de cosas, para repartir anuncios, para repartir cosas. Compañera del caballero que tú acabas de mencionar, que escribió un libro. Esa es la cabeza de una de las, de la grupito de repartición. Entonces, es que lo que ha pasado en este país es que se han caído las máscaras. Donde lo único que este gobierno pudo exhibir en su discurso de rendición de cuentas en materia energética fue Punta Catalina y tuvieron el descaro este gobierno. Y tuvo el descaro de presentarle una rendición de cuentas Punta Catalina como un logro. Punta Catalina generando tantas, tantas kilos, pero ¿por qué tú no generas y construyes una planta? En este país, aunque sea una planta cubota. Mira, en este país el debate político está a un nivel tan asquerosamente pobre y yo puedo hablar de esto porque yo me opuse a la continuidad del PLD en el poder a partir de que sabía... ¿Y el pueblo dominicano es quien está pagando el precio? Pero vamos por parte, espérate, espérate. A sabiéndase que Danilo Medina era quien estaba detrás. Me refiero al plan Gonzalo Castillo. Ahora bien, eso no me impide a mí, no me impide a mí ver que históricamente lo de Punta Catalina fue un gran logro y te diré por qué. Voy a citar a Henry Kissinger, el más grande estratega geopolítico del siglo XX. Los tres pilares de una nación en desarrollo. La autonomía energética, la autosuficiencia financiera y la capacidad de abastecer lo que su población come. Punta Catalina. ¿Cuánto logro? Punta Catalina. Escucha, Punta Catalina, espérate, Punta Catalina le garantiza a República Dominicana su autonomía energética. El que venga a hablar en contra de eso es o un imbécil o un tarado o un manipulador insensible. O sea, eso, lo que te dice fuera del aire, cosas que no se discuten. Eso no se discute. Eso fue algo acertado y eso yo no tengo problemas en reconocer solo a Danilo. Claro, pero el gobierno cuando estaba en la oposición atacó Punta Catalina de mil maneras. No, lo atacó con la corrupción, con la corrupción de... Te estoy citando el argumento de ellos. De hecho, cuando llegaron duraron tres meses para solicitar compra de carbón. Por eso hubo una serie de apagones y inmediatamente llegaron. porque estaban opuestos a ese proyecto desde el principio. Entonces, si Punta Catalina tenía corrupción, ¿por qué no hay un expediente sometido a la justicia de Punta Catalina? Yo tengo otra versión de los famosos 100 millones que supuestamente Danilo logró que le rebajaran a Punta Catalina. Los 100 millones son lo que se le dieron a los artistas que todavía... No, de dólares, de dólares, de dólares. Los famosos 100 millones que Danilo logró que Odebrecht le rebajara. Yo tengo otra idea de qué fue exactamente lo que pasó en esa reunión, dicho por ustedes mismos, que fue Danilo directamente a negociar esa rebaja. Yo tengo otra idea de lo que pasó realmente ahí, pero ok, amén. Anyway, continúa. Bueno, te decía que en 20 años de gobierno del PLB, de los cuales se hablaron de 500 casos, que son casos falsos obviamente de corrupción, y por lo cual se le vendió una mentira a este país porque este gobierno llegó a través de mentiras. Solamente ¿cuántos sometimientos hay? Cuatro. Y de 50 casos de corrupción que tiene el PRM denunciado que están documentados y te puedo leer un listado que anda por ahí, más de 50, solamente hay uno que ha sido sometido a la justicia y ya fue descargado en tiempos récord cuando los demás que fueron sometidos a la justicia del Partido de Liberación Dominicana ya van para cinco años, pues este año cumplen cuatro años, el primero. Ok, vamos al grano. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que Jenny Bernice, perdona, que Jenny Bernice y Miriam Germán se prestaron a conocimiento, a hacer marionetas de Luis Sabinader, explícame eso. Esto no es un asunto unipersonal, se sometieron a los expedientes y ahora los expedientes no tienen peso. ¿Qué instrumentos son esos expedientes? Averigua. Esto no es un asunto unipersonal de fulano y megano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú mencionabas dos señoras que estuvieron en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana y que hicieron y que hicieron una labor encomiable a favor de la justicia Dominicana y que estaban ahí cuando llegó este gobierno. Estaban en el sistema, uno en el sistema judicial y otro y otra en el tema de la Procuraduría. O sea, que no son personas ajenas al sistema. Lo que pasa es que es un apéndice del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República. Vamos a suponer del Poder Ejecutivo. Vamos a suponer que tu argumentación es la correcta cuando defiendes a razón de que vino el 10% que sacó el PLD en las elecciones pasadas. Claro. Pero vamos a suponer que es la correcta para hacer el siguiente ejercicio. En todo caso, la respuesta que dio el PLD a todo eso que tú citaste, evidentemente no fue la más acertada a juzgar por el resultado final. Entonces, hay un viejo adagio que tú conoces perfectamente que dice que tú no puedes esperar resultados distintos aplicando siempre las mismas herramientas o en este caso acudiendo siempre a los mismos elementos. O sea, yo no te discuto eso. Yo voy a dar por bueno y válido todo eso que estás diciendo. Pero entonces, si el resultado sigue siendo el no deseado, queda más que claro que quien está al frente de, digamos, lidiando con eso que tú describiste, evidentemente no puede. Evidentemente no puede. Los resultados no mienten. Adelante. Mira, tu respuesta. Nunca antes, bueno, quizá en la tiranía de Trujillo se había utilizado el aparato del Estado para perseguir y aplastar un partido político. Quizá en la tiranía de Trujillo, pero nunca antes. Los procesos históricos, las ruedas del destino no giran al revés. El Partido de la Liberación Dominicana en el 1994 sacó un 13% de la votación y el partido siguió y se formaron unas elecciones en dos años y el partido ganó las elecciones con el apoyo del doctor Joaquín Balaguer. Esos son acontecimientos históricos. El PLD simplemente está en otro momento histórico. En un momento histórico donde no está en el gobierno. De hecho, cuando el PLD llega al gobierno en el 96 tiene un 13%. El PLD llega al gobierno con un 13% de la votación anterior y tiene menos de 15.000 miembros. Estamos hablando de un partido minúsculo, un partido de cuadros. O sea, que en ese contexto histórico el PLD pudo alcanzar el poder con 15.000 miembros. El PLD hoy tiene 800.000 miembros y sacó 800.000 votos en las elecciones pasadas. Casi un millón de votos. Es un 10% de la votación. Sí. De cada 100 dominicanos hay 10 que todavía confían en el Partido de la Liberación Dominicana y que saben que el PLD es un buen gobierno y los otros están confundidos. Lo que pasa es que tú sabes que en el barrio hay un personaje que es el fantamoso del barrio. Tú lo conoces muy bien. ¿Qué es lo que hace el fantamoso del barrio? El fantamoso del barrio con un carro prestado y vas al barrio a contarle a mostrar ese carro como que es de él y consigue mujeres porque las mujeres creen que el tipo es rico porque el tipo es un fantamoso. Entonces, después que la mujer se deja al esposo que la tiene bien y que la cuida porque cree que se va a casa con uno más rico se da cuenta que el tipo no tiene nada que lo que es un fantamoso que lo que es iba a decir mentiras a donde ella. Entonces, el PRM es como el fantamoso del barrio. Se consiguió el pueblo dominicano en base a mentiras y el pueblo dominicano ahora le va a costar trabajo volver poco a poco a entender que se casó con un fantamoso, que se casó con una persona que le mienten todo. Miente en cuanto al plan eléctrico, miente en cuanto al plan de seguridad, mintieron en cuanto al plan de salud, mintieron en cuanto a su plan educativo, mintieron en cuanto al desarrollo económico. ¿Cuál es el aspecto de este gobierno que está funcionando bien? ¿Qué podemos decir de este gobierno que tiene algo que funcione bien en este país? Nada. Entonces, así nos vamos a pasar los ocho años porque es un partido o un grupo de personas que se dedican a mentir porque tienen acceso a los medios de comunicación, porque son personas adineradas y tienen conexiones con los medios y son propietarios de medios algunos y se dedican a mentir para crear una falsa imagen de que los partidos políticos todos son ladrones, de que los políticos todos son corruptos, para ello venderse como una sociedad civil salvadora, algunos, porque la mayoría estaban en espacios privados, la mayoría no son políticos de vocación ni de oficio, lo que son es empresarios con un pie en la política para hacer negocios. Entonces, al final de cuentas, ¿qué puede resultar de una asociación o un grupo de personas que se unan a tratar de asaltar el poder para beneficio particular? lo que está pasando en la República Dominicana, poca inversión, mucho gasto, nada de eso lo están cuestionando ustedes, cuando un gobierno, los gastos están triplicando la inversión pública, donde cada año se registra la inversión más baja de la historia en los últimos 50 años, estamos hablando de que este gobierno, a pesar de que es el gobierno que maneja más dinero, es el gobierno que menos invierte y es el gobierno que más gasta, donde se acaban de gastar 5 millones en un resort para una actividad del ministerio de... 5 millones de pesos o de dólares? De pesos en un resort, se acaban de gastar 50, 50, 56 millones. Estás hablando de lo que hizo Milagro Ortiz Bosch ahora, que es una señora que... Es seria. Yo le debo mucho cariño y respeto, pero en su gestión, o sea, en medio de una reforma fiscal donde al pueblo dominicano se le está pidiendo que se voltee los bolsillos para sostener un gobierno derrochador, un gobierno que ha aumentado la nómina en más de 100.000 empleados nuevos. Entonces, en medio de este proceso se van para un resort... Pudiésemos ir atrás en el tiempo al año 2012 y el mito de los 200.000 millones de pesos que sacó no se sabe de dónde Leonel para hacer que Danilo gane. Mito que quedó quedó avalado cuando el propio Danilo Medina de forma entre comillas desatinada, lo primero que dijo fue yo he heredado un maletín lleno de facturas. Digo entre comillas porque realmente eso era dejándole saber a Leonel si él hubiese querido saber lo que venía. Y él informa aquel que le entregó Leonel en el 2015, perdona, a Danilo cuando Danilo fue... Pero bueno, lo que le queda a uno es deleitarse con semejante hipocresía y todo eso. Por eso que yo no soy político, ni me meto esa vaina. ¿Cómo fue, dime? Hipocresía, no. Tú estás hablando de que 70.000 millones de deuda que tiene la República Dominicana, 30 se han tomado en este gobierno. Yo te estoy haciendo una cita histórica porque curiosamente todos los gobiernos Leonel, Danilo, Hipólito y ahora Luis Abinader, cuando ascienden al poder uno de los primeros temas es una susodilla reforma fiscal que no es más que una reforma tributaria. Pero no se hizo en los gobiernos de Danilo Medina. Porque el gobierno de Danilo Medina mantuvo un déficit por debajo de un 2%. Recuerda que el gobierno de Danilo Medina, recuerda que el gobierno de Danilo tuvo que hacer a inicios una reforma fiscal para enfrentar el supuesto maletín de facturas que él dijo que encontró. Y yo no sé cómo Leonel tomó eso cuando escuchó eso. Eso es increíble. Dale, dale, continúa. Hay que reírse. El gobierno de Danilo Medina mantuvo el déficit por debajo de un 2%. Escúchame, escúchame. Danilo Medina hizo dos buenos gobiernos. Yo estoy convencido de eso. Ahora, yo entiendo por un tema histórico y por un tema incluso hasta psicológico que no era conveniente para el país que específicamente el ciudadano Danilo Medina siguiera en el poder. Pero eso soy yo. Eso soy yo, hermano mío, que me la paso el día entero leyendo. Tengo conciencia histórica. O sea, si el PLD, el candidato Dominguez Brito, un ejemplo, en el 20, yo no tengo problemas con eso porque hay un relevo generacional real. Mi único problema es Danilo Medina azarando, porque no hay otra forma de hacerlo, azarando. Coño, el país se merece un relevo genuino. Tú eres un tipo brillante. Coño, ¿por qué ese partido no termina? Y no digo por ti porque dime un joven ahí. Dime, dime, joven, dime. Llegó tu relevo con Luis Abinader y te ha metido 30 mil millones en deuda y te ha pagado todas las plantas de este país y ha despilfarrado el presupuesto nacional. ¿Sabes cuál es el problema con esa lógica? ¿Cuál es? El acto sencillo No, es que tú estás hablando de asuntos personales y yo estoy hablando del país. ¿En qué sentido? La lógica es que yo estoy hablando de un asunto del país y que yo estoy pensando en el pueblo dominicano y tú estás pensando en asuntos personales. ¿Pero cuáles asuntos personales? Si tú estuvieras pensando en el pueblo dominicano, tú estuvieras preocupado por el tema de la escasez de alimentos que hay en el público dominicano. Por favor, explícame. O tú estuvieras preocupado. ¿Pero cuál es el asunto personal? Tú trajeras aquí toda la semana uno de esos expedientes que hay más de 60 ya expedientes de corrupción con los tipos que se han agregado y tú debatieras aquí y tú pidieras que eso se aclarara. Estoy esperando la respuesta. Y tú pidieras que se hiciera justicia en esos sentidos. Y no veo eso en ningún comunicador dominicano. ¿Cuál es el asunto personal? Espera, estamos por parte. ¿Cuál es mi asunto personal? No, porque tú estás enfocado como que si Danilo se retira ya sería el... se resolverían todos los problemas de este país. Para mí es un asunto personal tuyo con Danilo. Ahora bien, los problemas de este país ya porque el presidente Medina no está en el poder. Los problemas de este país se han agudizado con la ausencia de ese hombre que tú querías que se fuera. O sea, que el que está mal eres tú y tu lógica es la que está mal. El detalle con esa argumentación es muy simple. Yo te estoy diciendo a ti... Pero si tú quieres que esta persona se vaya de la administración y esta persona X, voy a ponerle nombre, y esta persona se va efectivamente y tú sigues empecinado en esa persona y esa persona se fue de la administración y llegó otra y esa que llegó lo está haciendo peor pero a ti no te importa ese que está ahora que lo está haciendo peor. Tú sigues enfocado en el que se fue. Entonces, es un asunto personal. Ponme un ejemplo. No, es un asunto histórico intelectual. Pero... Perdona, ponme un ejemplo, un solo ejemplo, al menos en América Latina, que ahí está el detalle. Ponme un ejemplo en América Latina de un tercer periodo exitoso de gobernante alguno. No, no existe. Un tercer periodo. No lo existe. Los que lo han tenido han sido necesitarios. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué tu lógica tiene problemas? Por el hecho de que yo te estoy planteando a ti, yo no quiero específicamente un tercer gobierno de Danilo. Mira, a mí, oye, yo suapié el piso con Abel, pero si Abel hubiese sido presidente, yo no tengo problema con eso. ¿Cómo estás copiando? Dominguez Brito, por igual, el que Juan Ariel, qué sé yo, tampoco. Ahora, ¿qué? Escucha, si te digo a ti, escucha, si te digo, la historia en América Latina me dice a mí, a mí, a Neudi Santos, que no ha existido un solo tercer periodo exitoso. Entonces, tú tienes, en contraste, este gobierno, tú lo tienes, pero tú lo tienes como referente, este que estás viviendo. tú lo tienes como referente y no puedes tenerlo, el tercer gobierno que nunca se dio. Eso se llama, históricamente, fue lo mejor. Falacia de asociación, se llama lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo una falacia de asociación, tú estás haciendo porque ningún país de América Latina ha tenido un tercer gobierno, Danilo hubiera sido malo, pero no fue. Ahora, el primero de Luis fue malo y fue un primero, el segundo de Luis va peor y no ha empezado bien. O sea, eso es lo que tú tienes que ver, como porque estamos viviendo el momento actual, el hambre de la gente es ahora que la tiene, los apagones son ahora. Nosotros volvimos a los años 80, el dólar está a 60, como estuvo en el 2004, y es posible que el dólar termine por encima del 70% en esta gestión. Y entonces, cuando... Yo te voy a hacer una pregunta definitiva, porque a todas estas, el tema de Danilo Medina me parece irrelevante. No, que es el que tú y tu ejército te gusta. Y yo puedo estar equivocado, irrelevante en el sentido... Pero tú no lo sueltas. Tú tienes la noche entera, yo vine aquí, y tú tienes la noche entera hablando de Danilo. Estamos hablando, sí, pero yo tenía siglos que no hablaba de ese carajo. ¿Te lo acordé? Yo tenía siglos que no hablaba de ese señor. En fin, pero casualmente, cada... Bueno, no sé. Señor presidente de la República. Yo te dije a ti que sus dos gobiernos fueron buenos. Excelente. Fueron buenos, muy buenos gobiernos. Y lo del 9-11 fue algo realmente... Y no funciona ahora. Bueno, sí, el 9-11 se ha descalabrado. Te lo puedo decir porque tengo información... Y en su momento, perdona, tienes que rectificar porque cuando yo me enteré del 9-11 y me enteré con conocimiento de causa porque tenía informantes ahí dentro, yo hice mi video en buen dominicano encojonado diciendo han dejado caer el 9-11. Lo hice en su momento. Te pido disculpas por ese punto. Después por más nada. Yo te reitero a ti y lo que entiendo es que históricamente los países de América Latina merecen un relevo cada cierto tiempo y que ocho años es un tiempo más que suficiente para que Danilo Medina haga los aportes que tenga que hacer. Y el tema de la corrupción... Perdona. Y el tema de la corrupción, el único individuo que ha dicho en este país que ese es un tema inútil, que es un tema estéril, que es una pantomima, que es una farsa he sido yo. Yo he dicho aquí incluso, categóricamente, que el tema de la corrupción le ha hecho un daño grave a este país porque ha llevado a millones de imbéciles, hay que decirlo así, a millones de imbéciles dominicanos a pensar que ese es el gran problema. Cuando el gran problema de República Dominicana del cual no habla Marino Zapete es el tema migratorio. No es verdad que por más corrupción que haya en República Dominicana que, by the way, todos los gobiernos, no es verdad que ese tema va a ponerle cese a algo llamado República Dominicana. Pero el tema migratorio sí. Entonces, ese es el gran tema que debería interesar a todos los dominicanos. El tema... Y he dicho, señores, la corrupción es una farsa porque la corrupción aquí se maneja de la siguiente manera. Colocando temas en la opinión pública fabricada, comprando fiscales y demás para comprometer a fulano. ¿Qué hizo fulano? Bueno, ese ministro se confabuló con Juancito Pérez, le dio el contrato a él y sacó y sacó de circulación al empresario tal. El empresario tal enojado consigue 10, 15, 20 millones de pesos, compra a las personas que hay que comprar, compra a los periodistas y hacen el tema. Es así siempre. O sea, aquí no se ha dado un solo caso de corrupción que estalle en la opinión pública, que sea genuino, que sea espontáneo, que sea orgánico. Y a mí nadie puede decirme que esta plataforma se ha prestado a eso porque aquí yo no hablo de corrupción. Aquí yo hago comentarios, comentarios, reflexiones, punto. Entonces, he dicho categóricamente la corrupción es una farsa. Un solo caso, óyeme bien, un solo caso no ha explotado en este país que sea fruto de una indignación genuina. Todos han sido casos conducidos, fabricados. Totalmente. En todos los gobiernos, y este es el monotema. Leonel le fabricó casos a funcionarios de él. Este es el monotema. Tú oíste lo que acabo de decir. Leonel le fabricó casos a funcionarios en su gobierno. Te digo uno. Pues el nombre, Rádamé Segura. Rádamé Segura. Te dije uno. Ahora. Pero ese es tu criterio. No, no, yo estoy hablando con conocimiento de causa. Dime. Ahora, que él no lo diga, que Rádamé no lo diga públicamente, son otros 500. Ahora, de que esos no son los temas de este país, de desarrollo de la República Dominicana. No tenemos que revisar el desenvolvimiento económico, el enfoque económico. Tenemos que mirar el espejo de lo que está pasando fuera. Mira lo que está pasando con los bridge, lo que está pasando con China. China ya rebasó económicamente a Estados Unidos. Una economía centralizada con unos sistemas de producción totalmente diferentes a lo que nosotros tenemos por aquí. Mira lo que está pasando con Corea también. Un país que hace poco era un país subdesarrollado y de repente ya tienen varios productos de los productos que más se venden del mercado. Tienen Samsung, tienen Hyundai. Nosotros tenemos que ver cuál es la relación del Estado con la sociedad. Cómo vamos a reenfocar el Estado Dominicano. Nosotros tenemos muchos retos por delante y el tema migratorio es fundamental porque en parte del presupuesto ya se han hecho estudios que más del 60%, bueno, solamente en las fronteras se invierte el 35% del presupuesto de salud pública. ¿Y por qué? Por las parturientas haitianas. Entonces, ese tema hay que enfocarlo. Pero no solamente enfocarlo desde un punto de vista individual o un punto de vista de una lucha de pueblos o una lucha de clases, sino hay que verlo como es, que es una explotación rampante de un capitalismo tanto haitiano como dominicano de un pueblo, de un pobre pueblo, que es el pueblo haitiano. ¿Pobre pueblo, dijiste? Es un pobre pueblo. Los haitianos no vienen aquí solos, los haitianos los traen. Los haitianos tienen que pagar para entrar al territorio dominicano. Eso tú sabes tú y lo sabemos nosotros. Los pueblos, el pueblo dominicano y el pueblo haitiano están enfrentados en una lucha que no es de ellos. porque son las oligarquías de ambos países las que están metidas en eso. Entonces, voy a decir, hay una clase política, hay una clase militar y hay una clase empresarial para no hablar de todas las oligarquías porque no son todos los empresarios que están en ese tema. De hecho, hay muchos empresarios que repelen ese tema y que están de acuerdo con que ese tema se regularice. Pero hay un grupo, hay unos cuantos empresarios, unos cuantos militares y unos cuantos políticos que se benefician de este tema económicamente muy bien y fuertemente. Entonces, esos son los que hay que enfrentar. Hay que enfrentar a la mafia que trafica con haitianos por la frontera. No es con ese muro, es un muro, un parapente ahí. Son los transportes públicos que atraviesan los haitianos. no son los temas de este país. Este país tiene unos temas que hay que trabajarlo en colectivo y que nosotros como nación estamos cada día más divididos. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional es lo que es un atractivo para los grupos momentáneos, utilizarlo para beneficios personales y todo este tipo de cosas. Bueno, ahí está Jorge Minaya, aspirante al comité político del PLD exponiendo, digamos, la situación actual del partido. ¿Estuviste de acuerdo con la expulsión deshonrosa de Amarante Varete? Eso es una prerrogativa del comité de ética. Yo no perteneco al comité de ética. ¿Y era necesario la etiqueta de deshonrosamente? Es que eso... Eso es un exceso, digo yo. Yo no formé parte de esa comisión. Es un organismo que no pertenece a él. ¿Qué acto moral hizo Carlitos Amarante Varete para deshonrosamente? Eso está ahí en los documentos que evacuó el comité de ética. no es que sea tanto de mi devoción, sino que me... ¿Y cómo es que una persona que dijo que le tomaba la palabra al presidente del partido en su interés de poner el cargo a disposición puede ser luego expulsado deshonrosamente? ¿No se dan cuenta ustedes de que están exponiendo el interés genuino de Danilo Medina de continuar al frente del partido? No es un interés de Danilo Medina. Hay 1.200... ¿Lo proclamaron? No, hay 1.200 miembros del comité central que firmamos un documento pidiéndole que no se retirara de la presidencia. El presidente Medina anunció porque quería tomarse un espacio de reflexión y de descanso, pero nosotros le solicitamos que asuma una responsabilidad en lo que el partido de la liberación dominicana se reorganiza. Y en medio de este congreso y con el liderazgo que él nos congrega a todos, nosotros le pedimos al presidente Medina que siga al frente, no él. Entonces, no creo que ese sea el tema, pero saldrá a la luz. ¿Cómo está la relación de Danilo con Charlie Mariotti? Pero es secretario general y... ¿Me cuentan que no anda bien? No, yo lo veo muy bien. ¿Me cuentan que Charlie siente como que le hicieron un cubo? Charlie es un político... Ah, por ese tema, no, no, es que... Por el tema de que... Ah, no, el compañero Charlie Mariotti tiene aspiraciones a la candidatura a presidencia del país. Del partido a la liberación dominicana. A la candidatura presidencial para presidente de la república. También. Y entonces, también, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a aspirar. No, yo no. Tú eres un joven con condiciones y tú mañana dices que quieres ser presidente de la república. Nadie puede ridiculizar tu posición. Y Charlie tiene todas las condiciones y la experiencia. Sí, indotablemente. Súper formado y una persona con una capacidad intelectual entonces, ha decidido apartarse de la secretaria general para presentar un proyecto interno que no sé en qué momento lo presentará pero si eso es lo que yo he oído. Yo no estoy hablando por él sino estoy hablando de lo que yo he oído. Y es un gran compañero que merece mucho respeto y no hay una mala relación con ellos todo lo contrario. Se mantiene una buena relación con Charlie. Bueno, perfecto. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos o eventos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 Noticias Caracol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.